Los camas siempre mandan su propia cámara a las distintas convenciones de los partidos para captar cosas que en las noticias no se captan. Vamos a echarle una ojeada a lo que nuestra cámara captó en la convención del Partido Popular en el Westin Río Mar. En la asamblea del Partido Popular celebrada en el Westin Río Mar hicieron su aparición algunos fantasmas del pasado, como el tío Lucas. ¡Qué hermosura! ¡Qué locura! ¡Qué colillón! Quisiera tener el perro como tú. Adiós. ¿Qué hace perro? Encanta. ¿Por qué no te gusta? ¿Cuál? Un espirado. Ok, ok. Lo decomisé con Dr. Chopper en un pulguero junto a 10 cajas de leche cortada. Y hablando de hombres sexys... Yo no tengo problemas de dieta porque, gracias a Dios, yo tengo un metabolismo bastante acelerado porque como 8 veces al día. que nadie se pegue a la mesa hasta que coma el tigre. Necesito la cooperación de todos. Por favor, que nadie se pegue. Esto es aperitivo. Para el tigre. ¡Amasa, llévasa! Mira, ¿y dónde yo como? Oiga... Las primeras bandejas son para el tigre. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Porque a Willy Aníbal lo está jodiendo. Y por Willy Néstor Dupre no saldrá. Pues la cruz ya le puso el gobernador. Y lo del estatus que están proponiendo El gobernador lo mandó al zapacón.